Hola, vamos con un kimchi, el plato más tradicional de Corea y como veis lo primero que hacemos es cortar las coles chinas por la mitad y las lavamos bien. Esto lo ideal sería hacerlo bajo el grifo. Yo lo hago así para que lo veáis bien. Y una vez limpias, las vamos a salar a abundante sal y procurad que entre las hojas también queden bien saladas. Y ahora las vamos a dejar reposar un par de horas, dándoles la vuelta cada media hora para que suelten el agua de vegetación. Y pasadas las dos horas, las volvemos a lavar otra vez mejor bajo el grifo. Las escurrimos bien. Les hacemos un nuevo corte para que nos queden cuatro trozos de cada col. Y vamos ya con esta especie de salsa en la que fermentaremos la col. Ponemos unos 250 ml de agua en una olla alta y añadimos la harina de arroz glutinosa. Removemos bien. Y cuando está disuelta, añadimos el azúcar y vamos removiendo y lo dejamos hasta que espese. Tardará unos 10 minutos. Lo retiramos. Y cuando esté a temperatura ambiente, añadimos una cebolla rallada, los dientes de ajo también rallados y por último el jengibre, que también está rallado. Y esto ya es más peculiar, añadimos gamba fermentada, esto es fuerte, así que si no os gusta un sabor intenso a pescado podéis prescindir. La salsa de pescado, que encontraréis en cualquier tienda de comida asiática. Y por último, el gochugaru, que es un pimentón coreano que se utiliza para el kimchi. Podríais sustituirlo por pimentón ahumado. Y lo mezclamos todo bien. Una vez tenemos una mezcla homogénea, vamos a añadir unas verduras. En esto también podéis ser flexibles. Como veis hay zanahoria y nabo cortado en tiras y cebolla tierna y ajo tierno bien picado. Mezclamos bien. Y ahora vamos a impregnar bien la col. La clave es que quede bien impregnada tanto en el exterior como entre las hojas. Y ahora lo podéis poner en un tupper. Yo tengo este recipiente cuya tapa tiene un pequeño orificio que permite que respire y que acabe fermentando. Y es muy importante que presionéis para que la col quede bien sumergida en el líquido. Nada, con un par de milímetros que esté cubierta por líquido es suficiente. Pensad que en las primeras horas soltará mucho. Esto lo vamos a dejar un par de días fuera de la nevera y cuando empiezan a salir burbujitas, es decir, cuando empiece a fermentar, ya lo podéis poner en la nevera. Y esto aguanta muchísimo. Vamos a probarlo. Bueno, ha costado que fermente. Supongo que no hace suficiente calor aquí en la cocina. Y pues lleva ya cuatro días y presionando salen pocas burbujitas. Y deberían salir las burbujitas de fermento. Eso sí, tiene un olor potente. No sé qué es lo que predomina porque es un olor al que no estoy familiarizado. Con el que no estoy familiarizado. Sí que, evidentemente, col, sí que huele a ajo. Huele sobre todo a fermento. Vamos a probar a ver. Qué peculiar, ¿eh? Pica. Está fuerte. Se nota, va llegando como dos, tres segundos después. Llega el sabor a gamba y toma control. Vamos a ver la zanahoria. Sigue crujiente. Ya os digo que el aroma a pescado es el que predomina. Y se nota, pues, las capas de jengibre y se nota la cebolla esta tierna. Es un sabor peculiar, ¿eh? Es fuerte. Pica igual. Igual había que probarlo sin la gamba fermentada y sin la salsa de pescado. A ver. Difícil de describir, ¿eh? Sin compararlo. El picante es ligeramente ahumado. Recuerda un primo lejano del pimentón. Pero la verdad es que los aromas son... Son diferentes. Muy interesante. A ver si os animáis a probar. Es un plato muy tradicional y muy habitual en la cocina coreana. Ya hay gente que se está animando a probar. Bueno, ya me contaréis. Que vaya bien. Hasta luego.